Noticias, noticias de Florencia. El día de hoy estamos dando apertura a la etapa de vacunación de niños y niñas mayores de 12 años. Esta etapa de vacunación es la última etapa de vacunación que estamos aperturando en el municipio de Florencia. Por tanto, hago extensiva la invitación a todos los padres, madres y cuidadores de menores a que se acerquen a las IPS vacunadoras, a mí mismo como a los puntos fijos de vacunación. Los documentos que deben llevar para hacer efectivar la vacunación en los menores de edad son la fotocopia de la tarjeta de identidad, la fotocopia de la cédula del adulto responsable o acompañante, igual también llevar los originales de estos documentos. Asimismo, también recordarles que debemos hacer uso, debemos acudir a que nos vacunen en contra del COVID. También el día de hoy se han recibido en el municipio de Florencia las segundas dosis para los biológicos de AstraZeneca, Sinovac y Pfizer, para las personas que de pronto no hayan tenido acceso a la segunda dosis y así poder completar su esquema de vacunación. Así que el mensaje es asistir a estos puntos de vacunación. Ya estamos vacunando desde los niños de 12 años hacia adelante, sin necesidad de priorización en mi vacuna ni con comorbilidades asociadas. Asimismo, pues también recordar el uso de los protocolos de bioseguridad cuando vayamos a asistir a las IPS, el uso correcto del tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social. Florencia, biodiversidad para todos. Luis Antonio Ruiz Iceri, alcalde de Florencia 2020-2023. Luis Antonio Ruiz Iceri, alcalde de Florencia excitedly ho уже с